Saludos a todos de la clase de hoy. Voy a estarles hablando acerca de la tolerancia y resistencia de las malezas a los herbicidas. Entre ellos voy a estar definiendo tres conceptos principales para entender el concepto de lo que es la tolerancia y la resistencia a las malezas. Primero, tolerancia se define por la población de plantas que bajo dosis normales del herbicida no muestra ningún síntoma de daño. De otra parte, susceptibilidad es aquella población de plantas que muere bajo dosis normales del herbicida. Pero algo bien importante, cuando hablo de resistencia, hablo de la habilidad de una población de plantas a sobrevivir dosis normales del herbicida a la cual antes era susceptible o letal. O sea, que se convirtió o se transformó esa población de maleza en una población de esa especie resistente a X herbicida. Esto es lo que nosotros llamamos el desarrollo de biotipos resistentes, porque es una población de plantas resistente a la herbicida de una sola especie. No necesariamente es la especie en particular, simplemente la población de esa especie de maleza que demostró o desarrolló esa resistencia a esos herbicidas. Pero, ¿cuál es la causa de que esta población desarrolla resistencia? Son básicamente mutaciones genéticas a nivel del gen que ocurren al azar en una población de una especie de maleza. Es favorecido por la selección natural, donde se demuestra que a través de diferentes generaciones, estos organismos que ya portan los genes resistentes, son más prevalentes y se expresan mucho mejor en esa población. Naturalmente, la población preexistente que es resistente a la herbicida es menor y menos competitiva que la susceptible. Cuando se eliminan estas susceptibles, es que podemos observar, ¿verdad? Mucho más obvio, esta población preexistente es resistente a la herbicida. La causa más frecuente de resistencia es la mutación de un solo gen que codifica el sitio de enlace con la herbicida y la enzima u otra proteína. Es donde realmente ese herbicida, ese lugar de acción de la herbicida, hace el efecto de causarle la muerte a la planta. Ya en este caso, ¿verdad? Un biotipo resistente, ya la herbicida no tiene afinidad, ¿verdad? Con esa enzima que debe limitar, ¿verdad? Los procesos metabólicos de la planta. Miren aquí, en este diagrama, tenemos estos pinos representados, ¿verdad? Imaginen que estos son plantas individuales, imaginen que estos rojos son las plantas que son resistentes a los herbicidas. En esta misma población de pinos tenemos plantas que son susceptibles, que son las verdes, y plantas que son resistentes, que son las rojas. Cuando aplico la herbicida, las que son susceptibles van a morir. Es por eso que las represento en negro, como si fuera necrosis, y las rojas permanecen vivas. Estos individuos se pueden cruzar, ¿verdad? Tener producción de semillas, y cuando vuelven otra vez a surgir otros individuos, y usted continúa aplicando los herbicidas, esta progenia, ¿verdad? Que salió de estos que escaparon esa aplicación del herbicida, pueden seguir produciendo nuevas progenies, donde se van a heredar esos genes resistentes de esos nuevos individuos que se desarrollan en esta población. Así que, a través del tiempo, pues, estos que mueren, que son susceptibles, pues van a ser menos prevalentes, y estos que son resistentes, pues van a ser más obvios, ¿verdad? Y usted lo va a poder observar en esa población. Así que, la resistencia no se gana a nivel de especies, sino se gana a nivel de población de la misma especie. Aquí hay un esquema, ¿verdad? De año 1, año 2 y año 3, de lo que son los biotipos resistentes versus los biotipos susceptibles. En el año 1, usted va a tener los biotipos resistentes, ¿verdad? Identificados con estos puntos completamente cerrados, o completamente negros, mientras que los puntos abiertos son las plantas que son susceptibles. A través del tiempo, ¿verdad? Durante ese año, luego de aplicar esta herbicida, estos individuos escapan porque son resistentes. Quizás hay algunos, ¿verdad? Que son susceptibles que también escaparan esta aplicación del herbicida. Cuando usted viene al año 2, usted va a tener individuos más prevalentes, ¿verdad? Creciendo en mayor número en el año 2, los que son resistentes. Mueren los que son susceptibles y se quedan, ¿verdad? Estos resistentes. Y a través del tiempo, ya en el año 3, pues vamos a ver más puntos negros, ¿verdad? Los puntos cerrados, los que representan los biotipos resistentes. Así que, a través del tiempo, pues se va a ganar esa resistencia y usted va a poder ver, ¿verdad? Va a ser bien difícil y bien complicado controlar estas males. Aquí tenemos, a través del tiempo, en diferentes generaciones, se dice, según estudios científicos, que a partir ya del quinto o sexto año, si usted continúa haciendo el mismo método de control o utilizando los mismos herbicidas, hay una vulnerabilidad y un desarrollo potencial de desarrollar resistencia en esa población que ha sido expuesto por más de cinco años al mismo herbicidio, al mismo modación y al lugar de acción. Cuando vemos la resistencia a los organismos, tanto de insectos, enfermedades y malezas, vemos que ya a partir de los años 70, las malezas, pues fueron desarrollando esta resistencia, ¿verdad? Y se fue documentando. Esto viene a la par, ¿verdad? Del desarrollo del boom de los plaguicidas durante los años 60 y 70 y el desarrollo, ¿verdad? De lo que ya habíamos discutido de la revolución ambiental y el desarrollo de la EPA. Así que ya de los insectos, ya se había desarrollado resistencia, ¿verdad? El número de especies resistentes ya había aumentado, pero las malezas tomaron unos años más, igual que la enfermedad. Muchas gracias. This work is supported by the USDA National Institute of Food and Agriculture. Distance education grants for insular areas. Cargurus Ventura Vista Vista ать Vista Vista Gracias por ver el video.